¡Sí! El Barça pincha mañana No, es broma chicos, es broma, es contra Valencia Os voy a decir por qué mañana va a ganar el Barça Por qué mañana va a ganar el Barça frente al Valencia en el Spotify Camp Nou, un partido que se va a disputar a las 4 y cuarto de la tarde hora española, 4 y cuarto y que vamos a narrar por supuesto aquí en directo, de hecho el mismo día va a jugar el Real Madrid a las 9 de la noche, vamos a narrar los dos partidos aquí en directo y bueno como bien os prometí de hecho he hecho las simulaciones en FIFA 23, si queréis que grave lo que hemos grabado en directo, si queréis lo que he resubido aquí en Youtube dejadlo todos aquí en la caja en los comentarios, si superamos pues por ejemplo en esta previa y en la siguiente, en alguna de las dos 1000 likes subo en diferido lo que viene siendo al final lo que hemos emitido en Twitch ¿vale? pero bueno en definitiva es una especie de excusa para que veáis el botón de me gusta, a ver si me entendéis ¿no? vamos a hablar del partido Barça-Valencia un Barça que hablando de Liga viene de pinchar frente a Almería ¿no? que en ese momento eran los penúltimos el Barça pues que hizo en mi opinión el peor partido de la temporada contra un Almería que salió del descenso ¿no? por esa victoria y que pues al final el Barça perdió por un gol ¿no? vamos a analizar a este Valencia que ya sabéis que bueno han cambiado de entrenador no hace mucho Baraja que bueno que realmente le han pegado una bocanada de aire después de haber ganado su último partido de la jornada pero vamos a analizar cuál fue el último partido que se enfrentaron Barça y Valencia evidentemente fue el partido de ida en Mestalla donde el Barça ganó 0 a 1 ¿no? en la jornada y 12 ¿no? hablamos también del último partido en el Camp Nou si hablamos de enfrentamientos históricos evidentemente pues fue en la temporada pasada evidentemente el último en el Camp Nou fue en la jornada 9 3 a 1 ganó el Barça el último pinchazo esto me interesa a mí ¿cuándo fue el último pinchazo donde el Valencia le sacó puntos al Barça? pues no hace mucho ¿no? en la 20-21 el último pinchazo de hecho fue en el Spotify bueno en el Camp Nou mejor dicho 2 a 2 2 a 2 en la jornada en la jornada 14 y he querido ir un poco más allá ¿cuándo fue que el Barça pinchó a nivel de derrota contra el Valencia ¿no? y pues fue en la temporada 2015 2016 de hecho también fue en el Camp Nou 1 a 2 1 a 2 en la temporada insisto 2015 2016 si hablamos del cómputo histórico global de 87 partidos que se han disputado en el Camp Nou Barça-Valencia han sido de de 87 partidos 51 victorias 23 empates 13 derrotas ¿vale? es el global histórico ¿vale? hablamos que el Barça pues bueno ahora mismo tiene 59 puntos en Liga le saca 7 al Real Madrid si gana se pondría provisionalmente a 10 del Real Madrid el Real Madrid si pincha contra el Betis es una putada que de hecho por cierto después de este vídeo tendréis la previa del Real Madrid os explicaré el porqué creo que el Real Madrid ahí me quedo ahí me quedo bien ya sabéis los últimos partidos del Valencia fijaos la última jornada ganaron pero derrota 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 ¿no? encadenaban no sé cuántas derrotas ya consecutivas la última jornada ganaron pero es que Valencia está en los penúltimos la movida del Valencia es que tiene 27 goles a favor 27 en contra 0 de diferencia de goles es decir es un equipo que no encaja prácticamente nada y que le encajan pues oye más o menos tampoco tanto tampoco le encajan tanto al Valencia 27 goles en contra normalmente suelen encajarse a equipos de mitad de tabla realmente tampoco sea tan mal a nivel defensivo y lo que le falla es eso el resolver los partidos y el que marquen tan poco es que a día de hoy el Valencia no tiene mucha ofensiva no tiene mucho goleador por así decirlo vamos a hablar un poquito de la convocatoria del Barça por cierto ya sabéis que Xavi no podrá hacer en el banquillo también está sancionado Gabi por acumulación de amarillas y la convocatoria es la siguiente Ter Stegen Araujo Busquets Ansu Fati Ferran Torres tiene tantas bajas el Barça Iñaki Peña Christensen Marcos Alonso Jordi Alba Kessie si veis la simulación vais a flipar con Kessie Sergi Roberto Frenkie de Jock Rafinha Kunde Eric García Valde Pablo Torre Arnautenas Ararcón y Stannis que es del Barça B del Barça B bueno yo por lo que he podido pronosticar una alineación titular no le queda otra alternativa a Xavi Hernández que poner a Ansu Fati no le ponga a Stannis antes que a Ansu Fati por lo tanto y no que juegue pues Sergi Roberto tampoco de extremo de extremo antes que a Ansu coño si no ya sería un problema gordo para Ansu Fati y una mentalmente le matas a Ansu Fati yo creo que va a jugar con Ter Stegen en portería Kunde Atral derecho Araujo Christensen en pareja de centrales en la izquierda Jordi Alba centro del campo para Busquets que sí Frenkie de Jong arriba Ansu por la izquierda Ferran como falso 9 y en la derecha Rafinha a ver si no recuerdo mucho la del Valencia pero bueno en definitiva en punta Hugo Duro con Lino con Lato Guillamón Samu Castillejo en la derecha seguramente pueda jugar por ahí Almeida la defensa en definitiva a día de hoy es que el once del Valencia que yo lo he estado viendo es que yo sinceramente creo que no da para más yo creo que esto el Barça lo va a ganar pero por la mínima yo creo que esto el Barça lo va a ganar por la mínima evidentemente estamos hablando que a nivel ofensivo el Barça sin sus mejores jugadores les cuesta marcar les cuesta mucho marcar sí que es cierto que el planteamiento que propone Xavi Hernández no es ni parecido al que hizo contra el Real Madrid en Copa sino que ya ha dicho Xavi que el planteamiento va a ser querer tener la pelota tener la posesión y creo que contra un Valencia se lo pueden permitir así que creo que va a ganar el Barça por 1-0 1-0 1-0 y ya está y creo que el gol incluso no lo va a marcar ninguno de los de arriba creo que un gol pues podría ser de Kessier podría ser de Frenkie de Jonga podría ser incluso pues de algún central en plan algún remate por arriba lo que sea pero creo que va a ser de un mediocampista el gol del Barça 1-0 y a 10 del Real Madrid provisionalmente esa es mi opinión creo que el Valencia pese a que bueno esté dando indicios de bueno de que pueden ahí flotar un poquito hacia arriba y no irse al infierno de segunda división pues lo tienen difícil pero justamente se van a enfrentar contra un Barça que ya sabemos cómo se las mueve en liga es decir quitando ese pinchazo contra el Almería el cual dijo Xavi que ya no ha aprendido de la elección creo que el Barça pues no digo que el partido no sea sufrido creo que va a ser un partido sufrido para el Barça creo que van a sufrir bastante pero es que no tienen efectivos arriba tampoco el Valencia y es que no solamente arriba sino que insisto ves lo del Valencia y dices pero aquí ¿dónde te alimentas? ¿dónde puedes sacar algo por aquí? no creo que el Valencia le pueda ganar al Barça si creo que no van a haber muchos goles insisto 1-0 como mucho 2-0 ganar al Barça como mucho 2-0 como mucho como mucho ese es mi pronóstico dejadme que dejaros comentarios que opináis al respecto eso es lo que hay chicos es lo que hay y espero equivocarme como cuando me equivoqué en el partido frente al Liverpool del Real Madrid como cuando me equivoqué frente al Almería del Barça ojalá equivocarme pero no me veo al Barça pinchando contra Valencia contra este Valencia no la verdad pese a que Baraja esté dando ahí un toque de motivación y tal no me lo veo fuera en fin quiero saber vuestra opinión y vuestro pronóstico en la caja de los comentarios y ahora pues procedo a grabar la previa del Real Madrid que esto sí que es un partidazo Betis Real Madrid en el Benito Villamarín así que nos vemos ahora un rato ¿vale? chao un saludo